¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me presento por si es la primera vez que me estás viendo. Yo soy Marilyn Galicia, pero me puedes decir Maggi. Como ves, este es mi espacio en YouTube, donde principalmente puedes encontrar el tema de maquillaje y belleza, pero de vez en cuando me gusta variarle el contenido a mi canal, además de que también estoy incluyendo los ASMR. Así es que si te interesan alguno de estos temas, por favor te invito a que le des clic al botón de la parte de abajo, que está en color rojo, y dice suscribirse, y además actives la campanita de notificaciones, para que te enteres antes que nadie cuando subo video nuevo. También te invito a que me sigas por mis demás redes sociales, que son en mi página de Facebook e Instagram, donde ahí también subo tutoriales de maquillaje muy distintos a los que tengo aquí en mi canal. También no te olvides de seguirme por mi Twitter y Snapchat. Ahora, sin nada más que decir, espero que me des la oportunidad de conocerme, y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Bye!